Buenos días y bienvenidos a este acto de presentación de la nueva campaña de comunicación que promocionará nuestra oferta turística a nivel nacional y a nivel internacional. Una nueva imagen de Castilla y León que muestra emotivamente y de forma innovadora y atractiva lo mejor de nuestra tierra y que sin duda contribuirá a consolidar la posición de Castilla y León como destino diferenciado en turismo de interior. La campaña que hoy presentamos quiere ser mucho más que un cambio de eslogan. Nuestra campaña es seguir apostando por la estrategia turística que nos está dando ya excelentes resultados estando seguros hoy más que nunca de que Castilla y León está preparada para seguir liderando en España el turismo de calidad. El turismo, como saben, se ha consolidado como uno de los grandes motores de nuestra economía. Sirvan de ejemplo los últimos datos estadísticos. En mayo hemos recibido un 17,80% más de viajeros y se han aumentado las pernoctaciones en un 12,45% con respecto al mismo mes de 2016. Y en el periodo acumulado de enero a mayo de 2017 se muestra un crecimiento de viajeros en torno a un 15,70%, alcanzando la cifra de casi 2.900.000 turistas y superando los 4.635.000 pernoctaciones. Unos buenos resultados. Unos resultados que avalan este modelo de desarrollo turístico y que son el resultado del trabajo y de la responsabilidad de todos. Del sector ante el que hoy presentamos esta nueva estrategia de promoción, que tiene como objetivo fundamental atraer a Castilla y León a un nuevo perfil de turistas. A un perfil de turistas que busca la calidad en un destino no masificado. Una nueva estrategia promocional que, como podrán comprobar en breves momentos, refuerza nuestra reconocida marca turística Castilla y León es Vida. Seña de identidad de un turismo experiencial que nos invita a vivir y a compartir historias y tradiciones únicas en torno al patrimonio, a la cultura, a la naturaleza, a la enogastronomía. Y donde el visitante tiene la oportunidad de descubrir ocho bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Más de 250 bodegas visitables, 28 espacios naturales protegidos, más de 5.500 restaurantes y más de 3.500 establecimientos de turismo rural, entre otras muchas alternativas. A partir de hoy, la fuerza de esta marca, Castilla y León es Vida, se unirá a la nueva campaña de promoción bajo el lema Castilla y León, tamaño familiar. Como ven, una imagen cercana, una imagen natural y a la vez moderna e innovadora que transmite las emociones que se viven y se sienten en cada rincón de Castilla y León. Una nueva imagen que busca identificarse con un turista que cada día está más informado, que es más exigente y que busca la calidad. Un turista que, cuando el producto responde a sus expectativas, se fideliza y repite. Castilla y León, tamaño familiar, transmite una experiencia diferenciadora y a la vez coherente con el desarrollo de los productos turísticos prioritarios de Castilla y León, así como con los diversos eventos culturales y turísticos que se desarrollan en el marco de la campaña promocional. Porque este eslogan nos evoca una pluralidad de significados que se ajustan a las características de nuestra comunidad. Tamaño familiar, igual a gran dimensión. No en vano, Castilla y León es una de las regiones más grandes de Europa. Tamaño familiar, igual a extraordinaria oferta. Contamos con unos recursos culturales, naturales, enogastronómicos, deportivos, sin igual. Tamaño familiar, igual a apropiado para familias. Disponemos de múltiples propuestas en destino que se adaptan a las necesidades y expectativas de cada miembro de la familia. Señores y señoras, la estrategia de comunicación de esta nueva campaña se basa en la diversidad de la oferta turística de Castilla y León, capaz de dar respuesta de calidad a cualquier motivación turística y a cualquier potencial turista. Y de esta manera se pretende reflejar esa capacidad de ofrecer recursos turísticos de calidad, ya sean familias, jóvenes, mayores, niños, parejas, grupos, o ya sean aficionados a la naturaleza, a la historia, a la gastronomía, al patrimonio, al turismo rural, al enoturismo, entre otros. Castilla y León, todos lo sabemos bien, tiene mucho que ofrecer. Y sabemos también que las nuevas tecnologías, la accesibilidad, la innovación a la hora de ofrecer experiencias diferenciadoras son variables importantes a la hora de decidir un destino. En el año 2016, tan solo el turismo familiar generó un impacto económico de 15.870 millones de euros, según la Federación Española de Familias Numerosas. Las familias españolas tienen, además, una elevada frecuencia viajera dentro de nuestro territorio nacional. Han incrementado el gasto medio en los viajes de fines de semana y puentes y muestran un elevado interés por viajar a destinos de interés y en entornos rurales. Con el objetivo, precisamente, de atraer más turismo familiar a nuestra comunidad, esta campaña, además de dar soporte a una nueva herramienta de promoción turística que estamos desarrollando, incide en otros muchos aspectos de nuestra tierra. El Club de Turismo Familiar es un modelo de especialización de destino que pondrá en valor los recursos turísticos de Castilla y León y que supondrá una garantía para el turista. Además, esta iniciativa de colaboración público-privada contribuirá a desestacionalizar la demanda y a comercializar la oferta turística de forma conjunta, en esta colaboración público-privada que ya es santo y seña de la política turística en Castilla y León. Esta nueva iniciativa, esta estrategia de promoción que hoy presentamos, se sumará a nuestro plan de promoción con diferentes acciones a nivel nacional e internacional y en el que hemos llegado a 22 países, con el objetivo de llevar nuestra oferta ante los agentes de viaje, operadores, prensa especializada y público final en nuestros principales mercados. Por tanto, bajo la nueva imagen que hoy presentamos, Castilla y León, tamaño familiar, vamos a desarrollar nuestra estrategia de promoción y trabajaremos de la mano del sector aunando promoción y comercialización con el objetivo de posicionar a Castilla y León como destino diferenciado, incidiendo en nuestras múltiples ventajas competitivas. Esta estrategia de promoción contempla una ambiciosa campaña de publicidad tanto en medios regionales como nacionales, combinará los soportes tradicionales como la emisión de spots en televisión, cuñas en radio y medios impresos con soportes exteriores y digitales para conseguir un mayor impacto e interacción con los visitantes antes, durante y después de su estancia. Esta nueva imagen será la marca paraguas bajo la que se desarrollarán las distintas campañas promocionales especializadas que programamos anualmente, campañas de destino, turismo rural, enogastronomía, Semana Santa o Navidad, entre otras. La innovación turística y los nuevos canales de comunicación en línea nos permitirán llegar a visitantes y a turistas a través de acciones directas en nuestra web de turismo, en la que los usuarios podrán disfrutar de las imágenes de la campaña que hoy presentamos y podrán sumergirse en sus rincones protagonistas. Asimismo, y con el objetivo de tener un mayor alcance promocional, se realizarán diversas acciones de esta nueva imagen en nuestras redes sociales, que en la actualidad cuentan con más de 115.000 seguidores. Voy concluyendo, pero antes de finalizar, quisiera felicitar a los creativos de esta campaña que han conseguido diseñar y transmitir a través de fotografías y de escenas muy cuidadas los iconos y los valores de la oferta turística de Castilla y León. Ha llegado el momento de disfrutar de las emociones que nos transmite esta nueva campaña, que consideramos contribuirá a atraer a Castilla y León un nuevo turismo que busca experiencias auténticas y diferentes, un turismo que se identifica con la calidad. En la Junta de Castilla y León creemos en el turismo y apostamos por el turismo a través de un modelo de desarrollo basado en la calidad y en la sostenibilidad, un modelo de desarrollo que realza el turismo como oportunidad de crecimiento para nuestros territorios. Confiamos en que esta nueva campaña contribuirá a reforzar ese modelo y a reforzar la fuerte dinámica de crecimiento del sector turístico en Castilla y León. Señoras y señores, queridos amigos, esperemos que les guste. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.